¡Feliz fin de semana! Iniciamos una nueva edición de Potencia Informativa con las noticias más destacadas de nuestra semana. Trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional fueron atendidos a través de una jornada de salud integral que incluyó vacunación contra la COVID-19 y ventas de medicinas a bajo costo. Hemos diseñado también un plan masivo de vacunación contra la COVID-19, pero también contra la fiebre amarilla, vacunas de toxoides, contra la influenza que es importante también. Y hemos informado que hasta ahora hemos vacunado contra la COVID a más de 18.000 trabajadores. Fue fundamental para continuar los trabajos en la calle, la vacunación. Gracias a las jornadas también a las familias venezolanas, más que todas las familias de los trabajadores, pueden adquirir sus medicamentos. Destacando también que haya algunos medicamentos que son gratis, depende de la patología. Además se entregaron sillas de ruedas, muletas y bastones requeridos por el personal jubilado y familiares de la Fuerza Laboral de la Industria Eléctrica. Fue conformado un equipo multidisciplinario de más de 150 trabajadores y trabajadoras que de manera ardua laboran para recuperar la subestación Aragua, luego del ataque terrorista que ocasionó la interrupción del servicio. Las autoridades reconocen a la Fuerza Laboral de Corpo ELEC y el trabajo del Cuerpo de Bomberos de la región, quienes atendieron de manera inmediata la emergencia. En aras de reforzar las acciones que garanticen la protección y la seguridad del servicio eléctrico, autoridades de la industria participaron en una videoconferencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evaluar las estrategias necesarias que brinden el sistema y las instalaciones de Corpo ELEC. Cuadrillas de Corpo ELEC instalaron 250 luminarias tipo LED en los municipios Paes y Andrés Bello de Barlovento del Estado Miranda como parte del Plan de Iluminación de Vías Expresas para ofrecer espacios seguros a las comunidades. La Fuerza Trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional sustituyó transformadores en diferentes sectores de los municipios Tinaquillo y Ezequiel Zamora del Estado Cogedes, beneficiando a más de 150 familias de la entidad. Llegamos al final a tu resumen de noticias. Recuerda graduar el aire acondicionado a 23 grados centígrados y así estarás usando de manera eficiente la energía en tu hogar. Cada acción cuenta.